¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Un aplauso para Chávez. Bueno, quiero dirigir este mensaje a los hermanos y hermanas que están en los barrios, jóvenes, que hoy en este capítulo juventud nos están dando una gran oportunidad para nosotros levantar y construir la patria grande. Eso es importante, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué día a día estamos haciendo en la calle? Estamos en el barrio, en las esquinas, en las casas, en los caseríos, en los pueblos, llevando un mensaje y debatiendo como jóvenes en construcción. Y ahora con esta nueva propuesta. Más que nunca tenemos que ser visibles porque no queremos más odio, no queremos más violencia, no queremos más negatividad para construir la patria que estamos buscando lograr en años. Porque esto vendrá para años. La patria de los jóvenes ahorita hay que vivirla, hay que defenderla, hay que lucharla porque Chávez nos dio la bandera de lucha para derrotar al imperio. Somos los jóvenes que venimos dando lucha, lucha y lucha constantemente. Hay que construir nuevos espacios, nuevos espacios que gracias a esta Asamblea Constituyente, en el capítulo juventud, tenemos que hacerlo, que hacerlo y lograrlo. Para cumplir la misión, para cumplir el legado, para fortalecer a nuestro presidente Nicolás Maduro, que es un duro ahí en el tema juventud, dándole el apoyo, el seguimiento. Viendo ahorita todo ese problema que hay del imperio, queriendo venir a Venezuela, los gringos, Donald Trump, el otro, no papá, el pueblo venezolano, la juventud está de pie para defender la patria. La juventud en los barrios no descansará para construir la patria que Chávez soñó, porque estos son momentos únicos, donde una persona de donde vengo yo del barrio, esté aquí en la Asamblea Nacional Constituyente, dándole unas palabras a los constituyentistas, que a la presidenta. La oposición, lo que está haciendo es comprarnos mente, porque somos de barrios, somos los pobres. Ellos nunca, nunca tendrán ni pasará lo que nosotros en los barrios, la juventud, estamos viviendo en estas últimas eras, porque ellos son los culpables de la guerra económica, ellos son los culpables de las muertes, ellos son los que incintan a la violencia. Ellos han hecho que más de unos hermanos, porque ellos son hermanos de nosotros, mueran y vienen a echarnos la culpa. No, papá, nosotros los estamos llamando a construir, a debatir, a fortalecer. Y bueno, está corto y preciso, ¿no? Pasé que me entiendo. Desde el barrio, yo hago este llamado, este cito lo hago desde el barrio, pues. En el barrio decimos no más injerencia. Hago la invitación a aquellos jóvenes que no creen, que no son de nuestro lado, a que se vengan a construir, vénganse. Somos la patria y somos los jóvenes que Chávez quiso durante 1.500 años. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive!